¡Suscríbete al canal! Sí, su besito. Ve y enséñame ese pasito que no sé. Un besito, bien suavecito, bebé. Taki, taqui. Taki, taqui, rumba. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito, bien suavecito, bebé. Taki, taqui. Taki, taqui. Taki, taqui. Tiene un besito o un yaki. Bambú, ya cuéntame poniadas aquí. Tiene los montones que aguas aquí. En la discoteca Jenny. Llenaron los ganan aquí, no les pagues. El puri sobre sale de tu traje. Nos trajo bandisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo voy a hacer lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito, bien suavecito, bebé. Taki, taqui. Taki, taqui, rumba. Whoa, whoa, whoa. I'm using high blocks. Boy, boy. He say he wanna touch it and tease it. Esqueezy with my piggyback. It's hungry, my nigga. You need to beat it. It's like this thing freaky. I wanna beat it. And just to let you know, this pinani is up. And just to let me know. He said hey, baby, wanna sing it more. I said we should have a dick-wear. At the limbo game school. I'm kinda scary, harder beat. I'm not a whiskey boy. But I'm a boss bitch. Who do you want me to beat? El puri sobre sale de mi traje. Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipo. Dáileme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki